Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien, que pasen bonito día por aquí grabando nuevamente un vlog del día de hoy. Este es por la mañana y hace rato que me acabé de bañar, mi pelo se está secando. Creo que lo voy a dejar así todo el día para que no pienso plancharlo hoy. Hoy el día está nubladito, calmadito todo por aquí. Gracias a Dios. Vamos a comenzar. Voy a desayunar. Ahorita voy a almorzar unos huevitos revueltos. No sé, tal vez un cafecito o un licuado. A ver que las niñas se están levantando y pues a comenzar. Que pasen bonito día, tarde, noche, donde quiera que ustedes estén. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya andamos por aquí. Vamos a hacer las labores de ama de casa, como siempre. Ayer cocí frijoles que los voy a guardar en el refrigerador porque pienso cocinar unas en frijoladas más tarde, en frijoladas de queso. Esto vamos a cocinar con frijolitos de la olla. Bienvenida andando lavando los trastes. Yo voy a limpiar toda la cocina y el comedor. Ahorita ni va a recoger la sala. Así que vamos a apurarle. ¿Qué anda está haciendo? Traviecita. Ando por acá afuera, vine a regar un poquito el pasto porque ya estaba muy triste, muy seco. También estoy regando allá. Aquí el arbolito que está allá es una granada y mis plantitas que se me quieren secar, esa que está ahí. ¿Qué pasó? Hola, mira. A ver. Y ahorita de aquí traveseando. ¿No te mojas por ahí abajo? Dice que no se moja. ¿No? A ver otra vez. Uy. No, no se moja. Estaba también juntando un poquito de basura. Limpiando esa mesa. Mira, mira, mira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gordito. A ver, pásale. Uy, ¿te mojaste? A ver, está soleadito, ya salió el solecito. Ya está bien soleadito ahorita. Hola, chicas. Feliz día. Feliz día. Feliz día. A ver, pásale que anda tirando el basura de reciclar. Ya nos vamos a llevar que va a trabajar la... La muchacha va a trabajar. Ándale, pues, súbete. Ahorita ni que se queda atrás de mí. Tiene que salir por delante. Por delante. Por allá andan los perros ladrando. Ya no soy yo el gordo y el flaco. Hemos llegado, pues, ya vámonos a cocinar. Ya es la hora de cocinar. El solecito está rico por allá afuera. ¿Y tú qué quieres? Muy triste que estás ahí. ¿Te quieres salir afuera? A ver, allá le puse su tapete donde él se sienta. Pero él no quiere estar solo afuera. Él quiere que yo me vaya con él allá afuera. ¿Verdad, Skinny? ¿Verdad? Él quiere que yo me vaya a sentar con él allá afuera al solecito. Yo me meto, ahí viene él. Así son los cachorros. También quieren estar acompañados. Pero yo tengo que cocinar. Tengo que cocinar. Tengo que cocinar, flaco. Tengo que cocinar, flaco. Bueno, pues, ahora se llegó la hora de cocinar. Vamos a cocinar unas ricas enfrijoladas. Como pueden ver, aquí yo tengo ya mis frijoles. Los molí en el licuador y los puse a freír un poquito en la cazuela. Y ya están bien moliditos. Ahí están. Ahí los tengo ya listos y calientitos. Aquí voy a ocupar otra cazuela para freír la tortilla. Si la queremos freír, si no, pues, normalmente calientita. La vamos a hacer de queso. Estas enfrijoladas son de queso. Y también voy a estar utilizando cebollita y crema. Pero eso ya ahorita que las voy a preparar en el plato. Vamos a comenzar. Voy a calentar aquí para irlas friendo. A freír la tortillita. Y vamos a comenzar a cocinar las enfrijoladas. Miren, estos solamente son frijoles cocidos. Solamente los molí. Y aquí están ya calientitos. Bueno, y aquí ya vamos a comenzar a hacer las enchiladas. Las vamos a voltear. Así. Solamente que estén suavecitas. Y luego las vamos a pasar por los frijoles. Y luego las vamos a envolver con queso. Y aquí tengo el queso ya. Y luego voy a ir juntando unas cuantas para hacerlas al mismo tiempo. Bueno, ahora vamos a poner nuestras enfrijoladas en las tortillas. Todas. Y las vamos a pasar por aquí. Y le vamos a poner queso. Mucho queso. Y luego las vamos a voltear así. Y las vamos a poner en un platito. Sal. Así que vamos a calentar todas. Miren, nada más les voy a calentarles un poquito que se suavicen. Y ya las quito de aquí. Y aquí están los frijoles. Voy a poner más a calentar. Si queremos le ponemos más grasa. Y si no, solamente así se ponen blanditas. Y para enrollarlas con el queso y los frijoles. Bueno, y aquí vamos a rellenarlas de queso. O a su gusto de ustedes, ¿verdad? A mí me gustan de queso. Por eso las hago de queso. En otra ocasión las haremos de otro relleno. Y las vamos a... Pues a rellenar. Las rellenamos así. Y las vamos a poner... En un platito. Es como lo traigo el platito. Lo vamos a ir poniendo aquí. Una por una la vamos poniendo ahí. Y ya que tenemos nuestras enchiladas ya envueltas. Le vamos a poner encima... Más frijolitos. Más frijolitos le vamos a poner a nuestro gusto. Como les gusten a ustedes. Si les gustan más. Y si no, pues así quedan muy bien también. Todas, todas. Queden bien llenitas. Y luego le vamos a estar agregando quesito fresco. Que por aquí lo tengo. Déjenme agarrarlo. Quesito fresco. Y también vamos a poner cremita. Vamos a poner queso. Este queso está bien rico. Déjenme les muestro más de cerca a la cámara. Porque es fresco. Y también vamos a estar poniendo cremita. Por aquí la tengo ya lista. Vamos a ponerle. Si les gusta, ¿verdad? La crema. Y si no, pues no. Ahí están. A gusto de cada quien. Cremita. Y vamos a agregar cebollita. Yo aquí tengo cebollita, miren. Está fileteada. Bueno, cortadita en círculos. Si les gusta, también le ponen cebollita. Que está delicioso. Está bien rica la cebollita. A mí sí me gusta. Y ponemos por último un chilito en vinagre. Que si también les gusta, ¿verdad? Si no les gusta, pues no. Pero pues a mí me gusta todo. Así que yo le pongo de todo. Y así quedaría nuestras enchiladas. Bueno, yo les llamo enchiladas de frijoles. Pero serían nuestras enfrijoladas de frijoles. Recuerden hacerlas a su gusto. Con más frijolitos o solamente así. Están deliciosas. Como ustedes las preparen, quedarán deliciosas. Y pues ahora vamos a comer. Provechito. Es que ahorita se cortó la uña. El pasito lo voy a hacer. Miren. Provecita su uña, miren. Pero le va a doler. Le digo que se espere el pasito. No, no, no. Necesito cortar ya pasito, pasito, pasito. Ya casi, ya casi. Se la cortó bien hasta arriba. Ya. Ya como ahora. A ver, así que la corto más. Así también. Que ahorita les quiero enseñar una ardilla que está allí. Y está asustada porque el gordo y el flaco la están ladrando. Sí. Pobrecita. ¿Dónde está? A ver si se mira allí. ¿Sí está? ¿La miran? Tiene una pequita larga. Ahí está. No veo nada. No, mira ahí. Es así teo. Sí, pero aquí en la cámara no se mira. Está así teo. Oh, ahí está. Ahí está la ardillita. Está escondida porque el gordo y el flaco le andan ladrando. Ya se va. Ya se va. A veces no la miran. Cúrele, cúrele, cúrele. Porque ya te van a... Ya se fue, cúrele. Ya se fue. Ah, pero ustedes, ah, pero ustedes perruchos, perruchos. ¿Qué les vas a decir? ¿Ya estás mejor? ¿Ya no estás llorando? Es que le dolía mucho su uña. Sí. Mucho, ¿verdad? La chiquita. Y no podía... Si se la cortaba, le dolía. Si no se la cortaba, le dolía. Y le quedó como fue mero arriba de la carne. Pues por eso quedó bien lastimada, ¿verdad? Pero ya estás mejor. De que se contentara, que se le pasara toda la tarde. Y pues ya ahorita ya se bañó, ya vamos a dormir. Y ya dice que va a despedir el vlog para contarles que ya está un poquito mejor. Dime un like, suscríbete al canal, que puede aparecer en el próximo video. Pero diles que ya estás bien. Sí, está bien. Hasta la próxima. Bye. Adiós. Sí. Mi mami está fea. Está fea, se rompió. Luego crece. Con los días va a crecer. Nos vemos. Besitos. Adiós. Mua. Enjoy the baby dough. Adiós. 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 Adiós.